Sí, no, le estaba hablando a mi hija, le estaba mostrando las muñecas. Bruna es parte del equipo, Mónica, forma parte de Leo y de retinoblastoma, ya está en todos los... De todos. Está Bruna. Ya es conocida por todos, sí. Por suerte la mayoría de los días son buenos, disaluda, o dice sorpresa y aparece en el video. Son pocos los días de llanto, pero ya es parte del equipo, sí, tal cual. Bueno, ¿les parece que comencemos? Guille, Mónica. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Teleo. Ya comenzamos la grabación de la clase y a transmitir en vivo por YouTube. Bienvenida, doctora Mónica Metzger y doctor Guillermo Chantada, que son los especialistas responsables de la nueva unidad que comenzamos, que es sobre el infómalo Hodgkin. Este miércoles y el próximo miércoles se dictarán las clases, bueno, y se llevará adelante la actividad práctica sobre el tema que vamos a tratar. Les damos la bienvenida, agradecemos su participación y agradecemos su tiempo para Teleo y para todos los especialistas en hematoncología de Latinoamérica en formación que participan de este curso, que seguramente sabrán aprovechar muy bien de todos sus conocimientos y su tiempo y colaboración para estos dos miércoles. Rocío ya los puso como anfitriones a ambos, así que van a poder compartir sus pantallas. Nosotras dos estamos de este lado, apagamos las cámaras y el micrófono, pero para cualquier cosa estamos acá por si nos necesitan. Les damos la bienvenida y podemos comenzar. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Claudia. Empiezo yo, ¿verdad? Como ustedes prefieran, Guillem, empieza Mónica. Sí, 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 Mónica, empezamos directamente, yo después sigo con linfoblástico y células grandes. Adelante. Ok, perfecto. ¿Ven mi pantalla? ¿La ven bien? Sí, Mónica, se ve muy bien. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación de presentar aquí a Enteleo. Soy la doctora Mónica Metzger, soy directora para Centro y Sudamérica del Departamento de Medicina Pediátrica Global del Hospital de San Juz. Pero en primer lugar, obviamente, soy oncóloga pediátrica con un interés especial en linfomas. Y hoy me pidieron hablar sobre linfomas de Burkitt. Para empezar, ¿cuáles son los subtipos de linfomas y dónde cae el linfoma de Burkitt? Y vemos que tenemos, por un lado, el estirpe de las células de donde es el origen celular y, por otro lado, el estado de madurez. En los linfomas y maduros tenemos los linfoblásticos, que pueden ser estirpe B o T. Y de los linfomas maduros de origen celular B serían los difusos de células grandes B, el primario medicinal de células B y el Burkitt. En realidad, también el Hodgkin cae aquí, pero obviamente no es un linfoma no Hodgkin, así que por eso lo tengo en paréntesis. Y después tenemos los anaplásticos de células grandes, que también son linfomas maduros, pero de origen celular B. Si bien vamos a hablar hoy de Burkitt, es importante saber que todos los linfomas de células B maduras se tratan prácticamente igual, a diferencia tal vez del primario medicinal que desde hace algunos años muchas veces se trata ligeramente diferente, pero no vamos a hablar de esos linfomas aquí hoy. Un poco sobre la epidemiología, los linfomas no Hodgkin pediátricos, como vemos aquí, o como los linfomas no Hodgkin en general, si vemos aquí, en realidad la incidencia en la infancia y en la adolescencia, relativamente con la aparición después en los años más avanzados de vida, es muy, muy pequeña, aunque ya sabemos que no se puede medir el cáncer pediátrico por número solamente, y que no es lo mismo un niño de un año con un linfoma que un señor o una señora de 85 con un linfoma, ya que las metas de tratamiento obviamente van a ser diferentes. La incidencia anual es más o menos de 15 por millón de habitantes menores de 20 años en Estados Unidos, pero es desde el linfoma no Hodgkin en general, y la frecuencia del linfoma de Hodgkin aumenta con el aumento de la edad. Es así que vemos que hay una incidencia de 8 por millón en niños de 1 a 4, de 13 por millón de 5 a 9, de 15 por millón de 10 a 14, y de 21 por millón de 15 a 19 años de edad. Si vemos la distribución de los diferentes subtipos del linfoma no Hodgkin, y aquí en gris son todos los que no son B maduros, vemos que la incidencia del primario mediastinal es de 1.5% solamente, mientras que un 50% de los linfomas son los linfomas Burkitt y los difusos de células grandes B. Pero como decía, vamos a tratar de concentrarnos en Burkitt. Y el linfoma no Hodgkin pediátrico, a comparación de lo que es en adultos, en su mayoría son neoplasias malignas de alto grado de agresividad. Vemos aquí la frecuencia relativa del tipo de linfoma no Hodgkin por edad, y como vemos, el linfoma de Burkitt, que está en celeste, ustedes pueden ver, es más común en los primeros años de vida y después va disminuyendo. Lo mismo se ve en esta gráfica aquí, donde los linfomas de Burkitt están marcados en rojo, que son más frecuentes en la edad temprana y después van disminuyendo. En general, el linfoma no Hodgkin pediátrico es más común en varones, con una relatividad de 2 por 1, y en individuos de origen europea. Y eso lo podemos ver en esta diapositiva. Y la incidencia de cada subtipo aumenta con la edad, con excepción del linfoma linfoblástico. Un poco sobre la estopatología, inmunofenotipo y genética, si les muestro solamente esta imagen aquí y les pido que por favor me describan cuál de estos linfomas es el linfoma de Burkitt, cuál es el anaplástico y cuál es el de células discusas de células grandes B, vamos a ver que es imposible a ojo desnudo, por así decirlo. Y aunque hayan algunas características distintivas solamente en la parte morfológica, realmente necesitamos más información para poder distinguir cada uno de los linfomas. Es verdad que el linfoma o la leucemia de Burkitt tiene esta apariencia típica de ser estrellado debido a los macrófagos corporales fingibles, y así como que también tiene una alta tasa mitótica, Q67, que es cerca del 100% como lo vemos aquí en bajo. El inmunofenotipaje tiene marcadores de células B, como el CD19, CD20, CD22 y CD79A. Tiene marcadores de centros germinales, que son el CD10 y el BCL6, y también tiene la inmunoglobulina de superficie positiva, y es típicamente negativo para el BCL2, en 0,25%, y claramente es CDT negativo. Eso sería un marcador muy importante de tener este control. Las translocaciones con el gen SEMIC, que son más frecuentes, la más frecuente es la translocación 814, que es la IGH-SEMIC, pero después también la 2.8 y la 8.22. Como vemos, siempre translocaciones que incluyen el cromosoma 8, donde se encuentra el SEMIC. Y el EBV está asociado a 15% de los casos esporádicos, pero 95% de los casos endémicos. Y por favor, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, pueden interrumpir siempre, se trata de que sea algo interactivo, así que si tienen una pregunta, quieren que aclare algo, por favor, ya sea levanten la mano o simplemente abran su micrófono, y Claudia, tal vez me puedes avisar si es que me estoy perdiendo alguna pregunta en el chat. Por supuesto, Mónica, yo te aviso con el Yerko. Gracias. La presentación clínica. Realmente varía según el sitio afectado, como se podrán imaginar. En el caso de cabeza y cuello, generalmente se trata de una masa indolora, puede ser dolorosa si el crecimiento es rápido, pero por lo general no duele. Si tenemos una masa en el mediastino, vamos a observar un derrame pleural, un síndrome de vena cava superior y posiblemente distrés respiratorio. En el abdomen se va a manifestar con náuseas, vómitos, distensión, cambios en los hábitos intestinales y también un abdomen agudo que puede parecer una introsuscepción o una apendicitis. Y si la médula ósea está afectada, podemos ver citopenias. En caso del sistema nervioso central, dolor de cabeza, aumento de la presión intracraniana y parálisis de los nervios craneales. Este es un caso de un burquite esporádico, una niña de dos años de edad con aumento rápido y progresivo de abdomen y evidencia de lisis tumoral. ¿Qué tipo de material podemos usar para confirmar el diagnóstico? Y así que, por favor, me hubiera gustado tener tiempo suficiente para hacer un poll, pero no tuve. Así que les pido que vayan poniendo en el chat o abran su micrófono para decirme cómo vamos a hacerle el diagnóstico a esta niña. ¿De dónde vamos a sacar material? ¿Cuál es? ¿Qué tipo de material es posible para hacer el diagnóstico a esta niña? Y este caso me parece que lo saqué de Oncopedia. ¿Qué tipo de material es posible para hacer el diagnóstico a esta niña? ¿Alguien? ¿Líquido peritoneal? Sí, líquido acítico. Ok, puede ser. Médula ósea. Biopsia de la masa también. Biopsia del tumor, líquido. El PET-CT no nos da un diagnóstico, ¿verdad? El PET-CT no es específico. Así que el PET-CT nos puede ayudar a definir los lugares afectados, pero no nos va a decir si es un burpito, si es un tumor de Wins o si es que es un rastromiosarcoma. Ganglos inguinales ponen, o si infiltra la médula ósea. Ganglos periféricos, sí. Así que, perfecto. Vamos, entonces, este... Otra cosa es, ¿es necesario llevar la quirófana para extirpación completa del tumor? ¿Quién la quiere llevar al quirófano? Sí, adelante. Ok. ¿Es necesario llevar la quirófana para extirpación completa del tumor? Ok. Veo que veo un redundante no. Creo que nadie la quiere llevar a quirófano para extirpar la masa. Perfecto, yo tampoco. Y comentaron, no es necesario ni recomendado la extirpación completa. Así es, así es. Y necesitamos confirmación diagnóstica. Esta preguntita al final salió antes de lo que necesitaba. Pero bueno, ¿necesitamos confirmar confirmación diagnóstica antes de tratar o podemos tratarla sin tener confirmación diagnóstica? Creo que depende del estado de la paciente. O sea, si tal vez al llegar al diagnóstico nos va a llevar mucho tiempo y tiene una clínica de un Burkitt, así como tal, yo le podría iniciar el tratamiento antes. Pero si, digamos, puedo tomarle una muestra de líquido hoy en la mañana y por la tarde a tener la confirmación diagnóstica, espero hasta tener el diagnóstico. Sí, es una pregunta difícil, porque va a depender mucho de dónde estamos. Y la verdad es que siempre podemos comenzar con una prefase mientras buscamos el diagnóstico, ¿verdad? Porque eso no va a afectar. Pero siempre queremos tener una confirmación diagnóstica. Tratar a ciegas un tumor es complicado. Pero todo depende, obviamente, del estado de la niña. Y si es que es posible, sobre todo si es que tiene asitis y es fácil conseguir una prueba de asitis, entonces pienso que se debe hacer, aunque al mismo tiempo se puede ir comenzando con una prefase leve. Dice aquí que idealmente esperar confirmación diagnóstica o al menos que la muestra tomada sea suficiente para el diagnóstico exacto. Y Omagelin dice depende de la condición de la paciente, pero luego de tener material suficiente de biopsia podríamos iniciar prefase con esteroides, correcto. Estamos de acuerdo. Así es. Y bueno, y como habíamos dicho antes, el diagnóstico lo podemos hacer del tumor, de la asitis, del derrame pleural, si es que tuviera, esta niña parece no tener, de médula ósea y también del líquido cefalorraquidio, si pudiéramos hacer una punción lumbar. Así que todas esas posibilidades tenemos para hacer el diagnóstico y queremos tener confirmación diagnóstica, o sea, tarde o temprano. Rápidamente quería decirles que también existe el burquit endémico, como ustedes saben muy bien, que se ve predominantemente en esta faja del África, pero no solo, también en las Américas y que va de la mano con la aparición de la malaria, generalmente afecta esta parte de cabeza y cuello y es 50 veces más común en África que en Estados Unidos y representa un 30-50% de todos los niños con cáncer infantil en el África ecuatorial. Así que es realmente una neoplasia muy importante a nivel mundial. Y después, no tengo una diapositiva para esto, pero también existe el burquit relacionado a inmunodeficiencias, ya sea al VIH o también a otras inmunodeficiencias congénitas. Vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico y la estadificación. Si tenemos un niño de 8 años de edad que presenta con dolor abdominal severo, vómitos, hemorragia, gastrointestinal y fiebre, el ultrasonido abdominal sugiere apendicitis, llevan al paciente a cirugía y encuentran un apéndice hinchado que es extirpado, la revisión anatomopatológica revela un solo foco del linfoma de Burkitt y las pruebas de estadiaje que se le hacen a este niño incluyen líquidos de faldo raquidio, médula ósea, tacto de cuello, tórax, abdomen y pelvis y exploración por PET que no revelan ningún otro sitio afectado. Según el sistema de estadificación de Sanjúd Murphy, ¿cuál es el estadio más apropiado para este paciente? ¿Estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4? A ver, dice 2. ¿Alguien más? Solamente tenemos un voto. Estadio 1. 1, 2. Vamos, 2 que dicen 2 y 2 que dicen 1. ¿Necesitamos un desempate? ¿Alguien más que se atreva? Y aquí nadie toma cuenta de quién dice qué, así que vemos que están entre el 1 y el 2. 2, 2, 2, 2. Parece que el 2 va a la vanguardia. Un 3. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver qué es. Y es efectivamente un estadio 2. ¿Y por qué es un estadio 2? Es como Amanda Ley dice, por ser resecable. Un linfoma nojórico primario del tracto gastrointestinal resecable es un estadio 2, según el sistema de estadificación de Sanjúd Murphy, mientras que toda enfermedad intraabdominal primaria extensa es un estadio 3. Nunca podía ser un estadio 1. Así que, o era un estadio 2 o un 3. Pero como hemos dicho anteriormente, que fue completamente extirpado y que solamente tenía un foco en linfoma de Burkitt y que todo el resto del estadiaje salió negativo, realmente se trata de un estadio 2 completamente resecado. Sin embargo, desafortunadamente, como saben, la mayoría de los pacientes con linfoma de Burkitt abdominal tienen cargas tumorales extensas que pueden afectar el mesenterio, el retroperitoneo, los riñones, los ovarios y las superficies peritoneales y pueden ser asociadas a citis maligna. Así que son pocos estos pacientes estadio 2 completamente resecados que nosotros vemos. La mayor parte son estadio 3. Y en este caso, el de Wilking quirúrgico no es apropiado, como vimos en la niña que presentamos de dos años. Como ustedes claramente habían diagnosticado o habían también sugerido que un de Wilking quirúrgico no era ni deseado ni apropiado. ¿Cómo hacemos la evaluación diagnóstica de linfomas? Ah, bueno, de linfomas. En primer lugar, obviamente, una historia clínica. Queremos saber si tiene distrés respiratorio, el examen físico, con linfoma en la apatía, ver las vías respiratorias, signos de infección, los laboratorios que incluyan un hemograma completo con diferencial, un panel metabólico completo con ácido úrico, la velocidad de sedimentación, un PCR, fosfatasa alcalina, LDH y ácido úrico. Y las imágenes, por lo menos una radiografía de tórax más con o sin ultrasonido o tal. Esto es, primeramente, solamente si es que se sospecha un linfoma, porque obviamente una vez que se sospeche o que ya se tenga la biopsia y se tenga el diagnóstico, necesitamos hacer un estadiaje completo. Y para el estadiaje completo, ¿qué tipo de imágenes van a querer hacer? ¿O qué tipo de exámenes más quieren hacer aparte de estos que ya hemos hecho? ¿Un PET? ¿Un PET-CT? ¿Un PET? ¿Un PET? ¿Ok? ¿Solamente PET? ¿Una punción lumbar? Sí, efectivamente. Claro. ¿Y PET-CT más evaluación de médula ósea? ¿Un TAC de tórax? ¿TAC solamente de tórax o algo más? ¿Líquido cefalo-rapiquidio y amo? Sí. Resonancia de cuello, abdomen y pelvis y médula ósea, aspirado de médula, ultrasonido, TAC tórax, abdomen y pelvis, TAC tórax y abdomen, TAC corporal, cuello, tórax, abdomen y pelvis, TAC cerebro. TAC cerebro. Buena pregunta. TAC cuello, tórax o abdominal, tomografía de anillo de igualdad y agapelvis. Ok. Bueno, vemos aquí... Pónica, perdón. Romina Corona, quería hacer una pregunta para eso. Adelante. Sí, doctora. Yo le quería hacer una pregunta. Si el paciente entra con clínica neurológica, sí, compromiso de algún par craneal o algún síntoma, ¿es necesario hacerle la PL o lo puedo confirmar mediante imagen que tiene compromiso del sistema nervioso? Ah, es una pregunta muy interesante. Primero, solamente le vamos a hacer una punción lumbar si es que es seguro hacerlo. O sea, si es que es seguro hacerlo. Así que primero vamos a hacer exámenes de imagen del cerebro para asegurarnos de que no corra riesgo de una herniación a la hora de hacerle la punción lumbar. O sea, pero siempre queremos líquido cefalorraquidio porque hay diferencia, y lo vamos a ver más adelante en el estadiaje, si es que alguien tiene afectación del sistema nervioso central con líquido cefalorraquidio afectado o no. Así que es una excelente pregunta. Bueno, todos decían que querían un PET. Sabemos que no en todas partes podemos hacer un PET, pero sí, si podemos, queremos hacer un PET y con un TAC diagnóstico de cuello, tórax, abdomen y pelvis. En realidad decimos cuello, pero el cuello empieza en el anillo de Wild Dyer. O sea, realmente necesitamos tener el anillo de Wild Dyer también como parte del ATAC. Pero también como se sugerió en el chat, puede ser una resonancia magnética. Y la resonancia magnética puede ser de abdomen y pelvis o puede ser también del cuello. Sin embargo, necesitamos un ATAC de tórax porque la resonancia magnética de tórax, como saben, no es muy buena. Aspiración de médula ósea y biopsia bilateral y punción lumbar. Este TAC de cerebro solamente es necesaria en caso de pacientes con clínica neurológica afectada. No si es que tienen un examen neurológico normal. Así que la pregunta estuvo muy buena también. Lo que yo quiero saber es que me digan, si hago un ATAC diagnóstico de cuello, tórax, abdomen y pelvis, necesito o no necesito darle contraste. Pueden ir anotando en el chat. Ok, Natal dice que sí, Flavia dice que contraste oral y endovenoso, sí, sí, sí. Que para abdomen y pelvis sí, para tórax no. Que sí debe ser contrastada. O sea, efectivamente, necesitamos contraste endovenoso. Ese es el más importante, el contraste endovenoso. En primer lugar, porque es la única forma de poder diferenciar los vasos de los ganglios. En segundo lugar, necesitamos este contraste oral también para abdomen y pelvis para ver, diferenciar cuál es el intestino y cuáles son los tejidos del intestino versus las masas abdominales. Así que, sí, aquí alguien dice con doble contraste. No sé si entiendo bien qué se refiere con doble contraste. Tal vez que sea oral y... Sí, doctora, oral y endovenoso. Ah, ok, perfecto, exactamente. Sí, exacto, necesitamos oral y endovenoso. Correcto. Muy importante es que no necesitamos sin contraste. Y desafortunadamente, muchas veces, algunos radiólogos van a hacer exámenes contrastados con y sin contraste porque para ciertos otros tipos de patologías se necesita. Pero nosotros, en la oncología pediátrica, para niños con linfoma, no necesitamos, no nos interesa con y sin contraste. Solamente con contraste y tenemos que proteger a nuestros niños de tanta radiación. Así que, por favor, no dejen que les hagan tags con y sin contraste. Solamente con contraste. Y entonces, aquí pasamos a la clasificación de estadificación de sanguínto de Murphy. Y un estadio 1 es un tumor ganglional único y extranodal que excluye el mediastino y el abdomen. Es por eso que nuestra niñita no podía haber sido un estadio 1 de ninguna forma. O sea, no había forma de que fuera un estadio 1. Estadio 2 es cualquier tumor extranodal único con afectación de ganglios regionales. Dos o más áreas nodales al mismo lado del diafragma. O dos tumores extranodales al mismo lado del diafragma. Puede tener afectación de ganglios regionales. O un tumor gastrointestinal primario resecable sin asitis o ganglios regionales mesentéricos. Una que, por lo general, es una localización iliosecal. Y es por eso que, por lo general, ya sea o causa intususcepción o puede parecer una apendicitis. Un estadio 3 son dos tumores extranodales en lados opuestos del diafragma. O dos o más áreas nodales, incluidas las áreas por encima y por debajo del diafragma. O cualquier enfermedad intratorácica, ya sea mediastino, pulmón, pleura, otimo. O tumores abdominales primarios extensos. O toda enfermedad para espinal o epidural. Y un estadio 4 es una médula ósea con más de 5% de afectación. O implicación del sistema nervioso central con líquido cefalorraquido con blastos. Masa en el sistema nervioso central. Parálisis de un nervio craneal. Compresión de la médula espinal. O enfermedad parameningia. Con no ser parálisis es la del nervio facial o enfermedad para espinal. Y esto porque esto sería fuera del sistema nervioso central. ¿Verdad? Porque si tengo un nervio facial afectado, la afectación es extracraniana. No es intracraniana. Y aquí importante, tal vez la forma más fácil de acordarse. Estadio 1 excluye siempre mediastino y abdomen. Estadio 2, por lo general, tumor gastrointestinal primario resecable sin asitis. O con ganglios regionales mesentéricos. Estadio 3, cualquier enfermedad intratorácica extensa. O intratorácica punto. O tumores abdominales extensos. No vamos a tener tiempo de entrar en detalle en esto. Pero quería sí enseñarles que existe esta publicación. Que también está entre las publicaciones que se les ha pasado. Y que es el sistema de estadificación revisado. Este sistema internacional. Y donde se describen más detalles ciertos pormenores. Sobre todo en lo que tienen a ver con afectación del hueso. Porque, por ejemplo, con la estadificación de Murkin. Nos queda un poco, no nos queda claro. ¿Y qué pasa si tengo un brazo? O sea, si tengo un tumor de hueso. ¿Qué pasa si tengo un tumor de hueso? En dos, o sea, el hueso afectado en el brazo y en la pierna. Es un estadio 3 porque tengo dos zonas a diferentes lados del diafragma. ¿Qué pasa si es que tengo piel afectada? O sea, había muchos escenarios que no pueden ser bien descritos con el Murphy. Y es por eso que tenemos este nuevo sistema. Que cuando tengan tiempo de revisarlo, realmente está muy bien descrito. Y que también desde el punto de vista de la afectación de la médula ósea, por ejemplo. Uno puede caracterizar si es que la médula ósea está afectada morfológicamente. O si lo sabemos solamente por FISH. O solamente por citogenéticas, etc. Y lo mismo con el sistema nervioso central. Formas más minúsculas de describir la afectación del sistema nervioso central. Y esto es más que nada, el interés de esto es de investigación. ¿Verdad? Porque para el tratamiento común y a diario no vamos a entrar en tanta minucia. Ya que no viene al caso para el tratamiento. Pero con el tiempo, si queremos entender bien la biología de estos tumores y también el prognóstico. Entonces tenemos que poder analizar de esta forma cada uno de los tumores para ver si es que impactan o no al final del día. Tenemos la estadificación, pero la estadificación todavía no nos dice cómo vamos a tratar al paciente. Sabemos que en las últimas décadas realmente ha mejorado significativamente la sobrevida de estos niños con linfomas no Hodgkin en general. Y en estos momentos tenemos una sobrevida para niños menores de 20 años de casi un 90% en las mejores circunstancias. En esta publicación que me parece, Guillermo, que no la teníamos en la lista, pero que pienso que sería bueno tenerla en la lista, es una publicación del 2015 donde se presenta el progreso del tratamiento y de la cura de los niños con linfoma no Hodgkin a través de colaboraciones también internacionales. Y esto es importante porque el cáncer de niño es... Ah, perfecto. Sí, sí la mandamos. Excelente. Gracias, Guillermo. Es importante porque... Ah, la mandaremos. Ok. Es importante porque como... Sobre todo los linfomas no Hodgkin que se van repartiendo en diferentes baldes, cada vez tenemos menos pacientes, para poder aprender más necesitamos colaboraciones extensas. Las clasificaciones de riesgo que se basan en los estadios, o sea que primero necesitamos el estadio para después poner a nuestros pacientes en diferentes riesgos que después nos van a dictar el tratamiento y las dos escuelas principales que se siguen son o el BFM o el LMB. Aquí tengo lado a lado los grupos de riesgo para el BFM del R1 al R4 y R4 más sistema nervioso central positivo y vemos que el R1 y el grupo de riesgo A del LMB son exactamente iguales, ¿verdad? Completamente resecado, dice para el R1 y para el A dice estadio 1 o estadio 2 abdominal completamente resecado. O sea, es exactamente lo mismo. Ya a partir del R2 son tumores no resecados, estadio 1 o 2 o estadio 3 con un LDH inferior a 500. Y aquí en el grupo B es no resecado 1 y 2 o estadio 3 o estadio 4 y sistema nervioso central negativo y médula ósea con menos de 25% de blasto, o sea que no sea una leucemia. Y aquí entramos más en detalle. El R3 es con la LDH mayor de 500 pero menos de 1000 o un estadio 4 o leucemia con LDH inferior a 1000 y sistema nervioso central negativo. Y un R4 es con un estadio 3 y LDH superior a 1000 o un estadio 4 o leucemia con LDH superior a 1000 pero sistema nervioso central negativo. Y después tenemos el R4 que es cualquier R4 con sistema nervioso central positivo. Y aquí tenemos el grupo C que es una leucemia Burkitt con sistema nervioso central negativo y el CCNS positivo es una leucemia Burkitt con sistema nervioso central positivo. Sin embargo, después, y el grupo más grande para el LMB es el grupo B donde se encuentra la mayor parte de los pacientes. Pero vamos a ver que ahora últimamente sí estamos haciendo una subdivisión también en el grupo B ya que el BFM ha sido quien ha descubierto muy tempranamente la importancia de la LDH también. Si vemos a la enfermedad localizada, vemos que desde hace muchos años la enfermedad localizada es prácticamente curable. Usando la estrategia LMB en 89-96, la sobrevida a 5 años es 98% y para el BFM lo mismo, con solamente dos eventos en estos pacientes y aquí creo que hubo un evento. La terapia también es mínima. Se trata de COPAT, o sea, un poco de cicloposfamida, incristina, prednisona y adriamidoxorubicina. Y también para la estrategia BFM es básicamente las mismas drogas con un poquito de etopósido y aquí sí también dieron metodexate. Pero vemos que estos linfomas localizados se curan fácilmente. Y también hubo una publicación en el 97 donde vemos con aún menos terapia con un poquito de cicloposfamida, adriamicina, vincristina y prednisona, también una sobrevida libre de eventos a 5 años de 90% para estos pacientes con enfermedad localizada y solamente recibieron 3 CHOP. O sea, estos pacientes están básicamente curados desde siempre. En el riesgo intermedio, usando la estrategia LMB, vemos que los pacientes que son buenos respondedores pueden ser curados con dosis reducidas de cicloposfamida y sin necesidad de ciclos de mantenimiento. Este fue un estudio en el que se randomizó a cuatro brazos reducir la cicloposfamida en lo que es el COPADAM y dar o no el ciclo de mantenimiento y vemos que no hay ninguna diferencia y a todos los pacientes les va súper bien. Ya en el riesgo alto es un poco diferente y vemos que el añadir rituximab a la receta base mejora sustancialmente la sobrevida de pacientes de alto riesgo con el sistema nervioso central afectado o la médula ósea de 82% a un 94% para la sobrevida libre de eventos y aquí vemos la sobrevida global. Así que podemos decir que los avances recientes en la terapia pediatra de linfoma no Hodgkin para estos pacientes utilizando el esquema LMB, el uso de rituximab que pasó a ser estándar en el tratamiento de linfoma no Hodgkin en adultos desde principios de la beca del 2000 demostró que mejoró los resultados en pacientes no tratados cuando se le añade al CHOP y sabemos que los resultados en pediatría son excelentes y en el LMB 96 los pacientes con estadios 1 a 3 del grupo B con una LDH inferior a dos veces el límite superior normal tienen una sobrevida libre de eventos excelente de 95% y en un ensayo internacional aleatorizado de fase 3 con rituximab añadido al tratamiento estándar con LMB para el grupo B de alto riesgo se mejoró también la sobrevida significativamente para aquellos que tienen la LDH elevada y lo mismo también para el grupo C y esta es la estrategia LMB por lo general La prefase es un COP que como saben después de este COP hacemos una evaluación para ver si es que han tenido por lo menos un 20% de reducción de la masa inicial y si es que no la han tenido pasan al grupo C a recibir COPADAM si es que si la han tenido continúan con dos COPADAM y dos SIM una fase de mantenimiento y acabaron es más, esta fase de mantenimiento disculpen, he debido quitarla porque no reciben esta fase de mantenimiento pero ven que la estrategia LMB ahora en Estados Unidos por lo menos es tal que se recomienda que aquellos que son de alto riesgo que son un estadio 3 con LDH dos veces superior del límite normal o un estadio 4 reciban rituximab junto con su quimioterapia y lo mismo para los pacientes del grupo C que como les decía anteriormente pueden tener un sistema nervioso central afectado pero hay diferencia en el tratamiento si es que el líquido cerfalo-reactilio es negativo o positivo después del SIM se les hace otra evaluación y si no están en remisión completa pasan a recibir, pasan al grupo C también o sea los pacientes del grupo B pueden pasar al grupo C ya sea inicialmente si no tienen una reducción del 20% o después del SIM si es que no están en remisión completa y por lo general si es que no están en remisión completa aquí lo que se necesita hacer es es una biopsia para asegurarse de que de que no sea enfermedad viable depende no siempre es fácil especialmente cuando los pacientes tienen enfermedad abdominal hacer una biopsia pero no tardar al final de tratamiento si se mantienen con enfermedad entonces si se hace y si no están en remisión completa al final del tratamiento tienen que pasar directamente a rescate la estrategia BFM y ven que solamente tengo aquí las letritas pero ya les voy a demostrar que al final del día las recetas son las mismas drogas que solamente son dadas de forma ligeramente diferente y algunas dosis también son diferentes pero pero no es que sean dos filosofías completamente completamente diferentes y aunque yo yo sé que aquí no se puede ver exactamente bien pero está en esta revisión que les había enseñado antes que fue publicada en el 2015 en JCO y que es una es es sobre las colaboraciones internacionales lo que ustedes pueden ver es que la sobrevida tres o cinco años en esta columna aquí según según el grupo de riesgo son muy comparables sean tratados por un esquema LMB o por un esquema BFM aquí podemos ver las diferencias en las altas dosis de metrotexate que en el LMB usa hasta ocho gramos por metro cuadrado aunque eso sí dado por cuatro horas mientras que el BFM aquí tenemos cero punto cinco cinco gramos cinco gramos tres gramos de metros por metro cuadrado y y las las dosis cumulativas de ciclofosamida en gramos por metro cuadrado y fosamida doxorubicina doxorubicina y etopósido y vemos que las dosis acumuladas más altas de hasta doscientos cuarenta miligramos metro cuadrado de doxorubicina que es realmente el límite superior que queremos dar de doxorubicina no nos queremos pasar más de eso por el riesgo de cardiomiopatías tardías este es comparable entre el MD y y el y el BFM para riesgos altos en cuanto a las recaídas este no es bueno recaer digámoslo claramente vemos que la probabilidad de de sobrevivir una recaída es es muy mala y si vemos en relación a la a la LDH inicial vemos que aquellos que han tenido una LDH inicial alta les va peor si si miramos la afectación del de de la médula ósea pareciera que también tener afectación de médula ósea también también significa una sobrevida peor aunque no estoy segura que esto sea significativo los números son son pocos y también el tiempo a la recaída como saben si es que es menos de menos menos de seis meses la 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 probabilidad de sobrevivir es aún peor hubo un estudio del COG con 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 y en en este en este estudio de solamente veinte pacientes de los cuales doce tenían linfoma de burkitt vemos que hubo una respuesta y que que les fue relativamente bien ósea es 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 un esquema es un esquema que que funciona para pacientes que que recaen sin embargo vemos que a los no respondedores les va pésimamente pero aquellos que responden les va mejor otro estudio multicéntrico retrospectivo de diez años en el Reino Unido donde los pacientes no son tratados con 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 tanta intensidad tal vez vemos que pacientes con un primario refractario les va mucho peor que aquellos que tienen tienen una recaída tardía también la respuesta la reinducción es importante y si usamos rituximab entonces vemos que pacientes que reciben rituximab a la hora de la de la recaída o sea en la reinducción se reciben por lo menos 750 miligramos por metro cuadrado de rituximab les va mejor que si es que no reciben rituximab y si usan por lo menos 1500 miligramos por metro cuadrado les va aún mejor que sin rituximab así que el rol de rituximab en la recaída queda claramente establecido y si vamos miramos el trasplante aquellos que han recibido rituximab y van a trasplante les va mejor que aquellos que no reciben rituximab y y lo mismo aquellos que reciben rituximab y van al trasplante les va mejor que no así que aquí es solamente el uso de trasplante independientemente del rituximab pero aquí es cuando usan rituximab y trasplante y vemos que eso es lo que confiere una mejor sobrevida mirando aquí el rol de trasplante vemos que pacientes que tienen una progresión de enfermedad y no reciben trasplante es decir de estos 15 pacientes 8 que no recibieron trasplante y 7 recibieron trasplante de los 8 que no recibieron trasplante todos murieron pero honestamente de los 7 que si recibieron trasplante también todos murieron o sea estos pacientes que tuvieron enfermedad progresiva realmente les fue muy mal pero pacientes que este tienen una respuesta parcial o completa a la terapia de rescate donde habían 3 con remisión completa y 8 con una remisión parcial estos pacientes que no recibieron de los 12 que no recibieron trasplante 7 murieron y solamente 3 están libres de progresión de aquellos que recibieron trasplante sin progresión que fueron 5 3 fueron autotransplante y 2 a trasplante alogénico 4 siguen vivos así que estos parecen ser los pacientes que más se benefician de trasplante si vemos el rol de trasplante mirando si es que le damos un trasplante autólogo o un trasplante alogénico la verdad es que tanto para el difuso de células grandes como para el linfoma de Burkitt no hay ninguna diferencia en la probabilidad de no tener una recaída y aquí en la sobrevida libre de eventos vemos lo mismo rápidamente en complicaciones y mortalidad tardía vemos que pacientes la probabilidad de mortalidad sigue aumentando claramente por todas causas a lo largo de los años para aquellos pacientes enfermedad recaída o progresión vemos que en los años 90 y después el riesgo de recaída después de 5 años es mucho menor que el riesgo de recaída en los años 70 y si miramos las causas de mortalidad debidas a otras causas que no sean recaídas vemos que estas también siguen aumentando este este es un estudio en el en la cohorte de sobrevivientes de los Estados Unidos donde miramos cuáles son las cuál es la carga de enfermedad no relacionada tal vez necesariamente al alcance inicial y enfermedades crónicas y vemos que las condiciones más prevalentes para estos sobrevivientes del linfoma de Hodgkin es hipertensión dislipidemia arritmias cardíacas neuropatías y defectos cardíacos estructurales y espero estudios recientes han demostrado una menor incidencia de afecciones graves de salud entre los supervivientes más recientes o sea que parece que con el refinamiento de la terapia últimamente nos está yendo un poco mejor a largo plazo y si ven ustedes aquí el mayor riesgo de afección de salud en comparación con hermanos es un estudio comparando una cohorte de sobrevivientes con sus hermanos aquellos que son tratados con un esquema LMV comparados con los que no son tratados con el esquema LMV y vemos que ningún sobreviviente de la terapia de LMV desarrolló una segunda malignidad y los efectos tardíos neurosensoriales entre los sobrevivientes de la terapia LMV sobre todo en el grupo C y hay una menor proporción de sobrevivientes de terapia con LMV con infertilidad o cardiomiopatía y que no es significativamente diferente a la de los hermanos así que eso también es es súper importante y con esto yo realmente este quería agradecerles su tiempo y su atención quería agradecerles también a los doctores Stephanie Dixon y Matt que me ayudaron con algunas de las diapositivas y quedo a disposición de preguntas no sé si habrá tiempo para muchas preguntas o si pasamos ya a la próxima presentación muchísimas gracias muchas gracias Mónica excelente y mucha participación así que buenísimo si tienen algunas preguntas podemos hacer si les parece algunas ahora o si prefieren al final después de la charla de Guillermo ¿Puedo hacer una pregunta sobre el rituximab en qué cómo es el esquema agregando el rituximab en qué momento se aplica digamos en el en el esquema del del BFM este por lo general se da se da junto con la quimioterapia en el en el primer día y se da se da semanalmente pero lo podemos ver puedo enviar realmente la receta por así decirlo aunque no creo que no creo que que tenga gran gran diferencia en qué momento se aplica siempre y cuando se aplique en todas las dosis que son recomendadas pero pero este no lo sé de memoria tendría que verlo y enviarles cómo es la recomendación a no ser que Guillermo tú la sepas de memoria no no si sé de memoria la adaptación que hicimos en en América Latina que nosotros en realidad lo decidimos usar poco fue porque nuestra experiencia con el rituximab empezó en haberla usado en pacientes que estaban muy comprometidos cuando no podíamos darle quimio o tenían un linfoma post trasplante entonces lo dimos al principio para justamente darle algún tratamiento antilinfoma con los corticoides por no poder darle quimio entonces estábamos acostumbrados a usarlo pronto por eso lo usamos semanalmente en la primera en la primera vuelta pero esa fue la adaptación que hicimos basada como en esa época tampoco estaba nada escrito esa fue la forma que lo usamos y seguimos usándolo así pero coincido con Mónica que lo estándar es usarlo con cada con cada ciclo con cada bloque una dosis como hace en el estudio internacional ok gracias Mónica algún comentario con respecto me inspiro en la reunión esta tan buena que tuvimos ayer que seguramente la mayoría de los médicos que están y médicas que están presentes hoy son de los mismos hospitales nos podrías comentar algo de cómo ves el futuro en nuestro continente de hacia donde vamos en el tratamiento creo que vas a contestar que todavía no lo sabemos pero por lo menos con todas las discusiones que hemos tenido en estas semanas especialmente la de ayer ¿podés comentar algo que creo que estuvo tan interesante? Sí bueno este justo a lo que Guillermo alude es que tenemos reuniones de linfoma no Hodgkin en las cuales estamos tratando de armonizar el tratamiento en Latinoamérica para linfomas de células B maduros y realmente ayer tuvimos una clase magistral sobre la evolución del BFM y me da mucha pena no haber tenido las diapositivas para mostrar algunas aunque tal vez hubieran ido demasiado en detalle para lo que iba a ser esta reunión sin embargo quiero que sepan que sí que justamente estamos revisando no solamente los resultados de las grandes instituciones de Europa y Estados Unidos sino que estamos también revisando los resultados de los grandes grupos cooperativos latinoamericanos para ver cómo seguir adelante y ver si podemos armonizar y llegar a un acuerdo en un tratamiento estandarizado para Latinoamérica con y sin el uso de rituximab según la disponibilidad pero creo que va a ser muy interesante y a mí esas reuniones que tenemos los martes están muy inspiradoras y ayer fue magnífica sí exacto y las las modificaciones que nosotros venimos haciendo para adaptar la toxicidad yo creo que un tema que siempre recurrentemente comentamos es que si todos los esquemas de tratamiento y todos los grupos de riesgo están planteados en riesgo a la recaída pero nosotros en nuestro medio tenemos un evento muy grande que es la mortalidad tóxica entonces yo siempre pongo como ejemplo el protocolo BFM95 creo que fue que randomizó la infusión de metodrexato en 24 horas contra la infusión en 4 horas y la conclusión fue que 24 horas es superior pero claro es superior en Europa porque también demostraron que 4 horas es menos tóxico entonces nosotros en nuestro continente demostramos que 4 horas mejoran los resultados porque hay menos pacientes que fallecen así que nosotros tenemos que traducir toda esta información en nuestra realidad y estas reuniones de los martes y este grupo que se está formando están todos invitados a la de los viernes también los viernes tenemos una reunión de discusión de casos del informe en Care for Kids escríbanos también si quieren participar pero esta adaptación que tenemos que hacer para nuestro medio es realmente muy creativa y creo que tenemos es importante tener los datos nuestros y tratar de diseñar estrategias pensadas como estamos haciendo en nuestra realidad Sí, otra cosa rápidamente que no tuve tiempo de mencionar o de presentar pero quiero que sepan que existe también la enfermedad residual mínima que se puede hacer para estos linfomas es algo todavía que es parte de la investigación pero que supieran que también se está investigando y que son aspectos interesantes Bueno, excelente muchísimas gracias por tenerme aquí hoy Muchas gracias Mónica por estar hoy con nosotros Rápidamente voy a contestar una pregunta que parece de Natalie que cuál es la indicación de manejo con rituximap en primera línea a qué grupos de riesgo del BFM nosotros lo usamos en el grupo R4 la indicación en el BFM no la sé en el LMB es los de alto riesgo del grupo B y en el grupo C Guillermo en el BFM me imagino que es el R4 pero posiblemente también el R3 Creo que solo R4 en el BFM fue muy lento en adoptar el rituximab y de hecho tendría que mirar porque creo que es una enmienda lo del rituximab me parece que tendría que mirar si porque el BFM fue muy muy lento en adoptarlo hicieron te acordás un fase 2 sí tenían mucha reticencia sí y no sé al final dónde han terminado porque creo que después del estudio del grupo internacional terminaron poniéndolo creo que en el 4 como vos decís pero no estoy 100% seguro y yo no encontré nada ahorita ninguna publicación actual que hable sobre eso y como no tengo acceso al protocolo BFM actual no sé no yo tampoco sé que que lo que lo reconsideraron pero al final no sé dónde terminaron poniéndolo bueno seguimos entonces Sí, sí Guille por supuesto muchas gracias Mónica nuevamente continuamos entonces con tu presentación Guille está Hugo Jordano también conectado bienvenido Hugo buenas tardes Rocío te puso como como anfitrión también para que después pueda compartir la pantalla cuando vos Guille cuando ustedes dispongan perfecto gracias Hugo hola sí buenas tardes estoy por acá así que feliz día de la independencia feliz día de la independencia feriado en Uruguay estoy con Luke de feriado así que bueno está bien gracias doblemente gracias por conectar así que bueno yo les voy a hablar también una charla parecida a la de Mónica en temas de la organización y de cómo lo planteamos sobre linfoma linfoblástico y de linfoma de células grandes anaplásico tenemos el mismo cuadrito el de Mitch Cairo que realmente es excelente que muestra la epidemiología de los linfomas pediátricos y la distribución de los distintos subgrupos y ustedes pueden ver que el linfoma linfoblástico es este que va en azul ustedes pueden ver que es una enfermedad que uno diría que es prácticamente exclusiva o casi exclusiva de la primera infancia todavía se ve en algunos pacientes entre 10 a 14 años pero a partir de los 10 años ustedes ven que desciende dramáticamente se ve todavía en adultos jóvenes muy poco realmente es linfoma muy infrecuente que ustedes tengan en cuenta recuerden el slide que les mostró Mónica que esto es la torta estos son de todos los linfomas pero ustedes recuerden que la incidencia pediátrica es tanto más baja que la de adultos que si uno lo mostrara en términos relativos y si además lo mostráramos contra el Hodgkin por ejemplo esto realmente es muy infrecuente el linfoma linfoblástico en el adulto joven es realmente infrecuente pero en la primera infancia hasta los 10 años depende también hay bastantes variaciones regionales estamos haciendo un trabajo con Mónica y distintos miembros de la Alianza Global para ver un poco la evolución y la epidemiología del linfoma linfoblástico en nuestro en nuestro continente en América Latina que realmente es muy poquita información y tendríamos la impresión y por los pocos datos de registro que tenemos que es un poco menos frecuente que lo que se reporta en los países desarrollados vamos rápidamente a un caso clínico así también como lo planteó Mónica este es un varón de 4 años previamente sano sin antecedentes la madre lo lleva a urgencias porque desde hace una semana tiene tos y en las últimas 24 horas se agrega taquimnea y la madre dice que le ve los ojitos un poquito hinchados y se constata que tiene edema vipalpebral la madre también dice que lo llevó a la emergencia porque la noche anterior prácticamente no pudo dormir porque tosía parecía que se ahogaba cuando el chico se acostaba estaba realmente muy irritable e inquieto y no tenía fiebre este caso estaba bajado de oncopedia era pre-covid obviamente ahora uno tendría otro diagnóstico diferencial que poner por eso cregué claramente que no se había constatado fiebre entonces ¿cuáles son los datos que lo pueden orientar a un linfoma en este caso un niño de 4 años realmente es poco común que un paciente de esta edad tenga una neoplasia y es harto común que presenten manifestaciones respiratorias de otro origen pero ¿cuáles son las cosas que a ustedes les debería llamar la atención? para que digan probablemente el pediatra les debería llamar la atención y lo llamen a ustedes para que evalúen el paciente y a qué datos les darían trascendencia de todo lo que tienen pueden poner en el chat yo no lo veo me parece el chat te voy leyendo si querés Guille disnea en decúbito sí perfecto sí sí disnea en reposo ortopnea edema parpebral edema parpebral edema facial y también la falta de antecedentes y la edad y el sexo más frecuente en marones pero bueno estos son mucho más importantes los factores que ustedes dijeron perfecto está realmente bien el hecho de la edad y la otra que es una enfermedad de comienzo súbito entonces son chicos que típicamente se empeoran en pocas horas que empiezan con un cuadro así que parece banal y en las últimas horas se pone mal además de todos los que acaban de decir sintomatología respiratoria el edema en esclavina con el síndrome de Benacaba superior y claramente la ortopnea pero a veces es difícil de interpretar por el interrogatorio esto que la madre refiere que a la noche no pudo dormir porque la madre no te dice normalmente tiene ortopnea viene y dice a la noche no pudo dormir de la tos es probablemente que eso sea y de la fatiga eso es probablemente la forma en la cual la madre o el padre lo refiere perdón también del tiempo de evolución y aparentemente no relacionado con proceso infeccioso exacto lo que decía el tiempo de evolución es clave estos pacientes se empeoran rápidamente y vienen con un cuadro bien agudo pacientes que aparecen agudamente enfermos no vienen desnutridos no vienen con una enfermedad arrastrada por muchos meses no traen historia de fiebre este es el laboratorio tiene este paciente tiene un hemograma normal totalmente una función renal normal una LDH de 700 y pico una eritra un poquito alta de 20 milímetros en la hora un ácido úrico de 6 función hepática normal una leve acidosis metabólica y acá les agregué por la diapositiva que viene no lo pediríamos al principio una subunidad beta y una alfa fetoproteína normal estas imágenes son en realidad el paciente llegó esto fue lo primero que le hicieron en la primera hora en la cual estuvo y claramente se ve lo que ustedes dicen que tenía clínica de tener una masa mediastinal es un caso armado no es un caso real probablemente este es un chico un poco más grande que 4 años ustedes entre todo este tiempo hasta que le hacen la placa le hacen el laboratorio pasan unas ciertas horas y que que harían con este paciente ahora fue donde el pediatra de guardia lo llama dicen llamen a la oncología y porque esto parece que no es algo infeccioso y tienen que que decidir ustedes qué medidas clínicas tomarían en este caso qué harían con el paciente voy poniendo alguna primero internarlo este es un paciente que definitivamente no se puede manejar ambulatoriamente no le podemos decir vaya que le voy a planear una biopsia y vuelva cuando cuando lo llamemos este es un paciente que tiene que internarse puse cuidados acordes porque distintas realidades lo pondríamos en terapia intensiva o en una terapia intermedia o en una sala común pero con un monitoreo frecuente esto varía pero bueno es un paciente que hay que darle trascendencia no hay que dejarlo en un cuartito esperando que venga el cirujano o que le vengan a sacar sangre es un paciente que hay que estar mirándolo muy de cerca alguien puso algo más en el chat si te voy leyendo semi-fowler perdón semi-fowler limitar líquidos hidréticos hospitalizar oxígeno semi-fowler estricto valorar ayuno tomar laboratorio con ácido úrico LDH posición semisentado balance hidroelectrolítico monitoreo continuo proteger la vía aérea inicio de monitorización continua iniciar tratamiento para tratar el síndrome de Benacaba superior y delisis tumoral bueno ahí vamos a parar un poquito si si dale termina y después ahí hiperhidratar bueno pedir radiografía de tórax y medias delisis fueron todos los comentarios note que uno puso restricción de líquidos y otro puso hiperhidratar es un punto importante ese porque estos pacientes presentan un grave dilema de manejo con respecto a los líquidos porque por un lado si los restringimos este paciente tenía el lisis tumoral tenía un ácido úrico de 6 acuérdense no suelen tener una lisis tumoral tan importante como los como los linfomas de Burkitt yo siempre digo que no recuerdo pacientes con linfoma linfoblástico dializado por la lisis tumoral pero tampoco se aguantan una hiperhidratación intensa y entonces ¿por qué? porque manejan mal los líquidos estos pacientes entonces son pacientes que tienen que recibir un plan de hidratación mínimamente con sus necesidades basales tal vez 1,5 por sus necesidades basales pero ir subiendo de a poco ir viendo cómo toleran no hay que hacerles mucho a estos pacientes ahí uno de los colegas dijo comenzar tratamiento y eso vamos a ir después en una de las próximas diapositivas pero yo no le no recomendaría empezar tratamiento tan rápido recuerden lo tenemos hace unas horas el paciente llegó le hicieron el laboratorio le hicieron la placa ponele tiene 4 o 6 horas en el hospital yo no le empezaría tratamiento ya tiene un ácido úrico alto si no lo hidratamos eventualmente si ustedes tienen rasburicase es ideal darle rasburicase si no le pueden dar alopurinol pero tenemos que tenerlo unas horitas tratando de compensar un poco el 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 medio interno verdad así que no empezaría tratamiento empírico en un paciente así hasta que no tengamos una una buena vía unas buenas horas de de hidratación y después vamos a discutir si lo empezamos sin diagnóstico o no acá le puse cuidado con la con la hidratación esto ya lo mencionamos y dijeron ahí tomografía no que hay que hacer una tomografía en este paciente acá les puse un listado de cosas porque estos son pacientes que uno no es que escribe la orden de tomografía y lo manda a tomografía tiene cuatro años recuerden que el chico no se aguantaba muy bien el decúbito dorsal supongan que están en una institución general donde hay médicos de adultos el paciente llega a tomografía no aguanta el decúbito dorsal el imaginólogo dice vamos a anestesiarlo lo sedamos acá total le pongo un poquito de sedación y lo hago en dos minutos eso le puede costar la vida al paciente tengan muy presente eso en estos casos porque realmente no me acuerdo de muchos casos que se intenta sedar al paciente para hacerle la tomografía y no hizo un paro no lo pudieron intubar porque cuando uno anestesia a estos pacientes toda esa enorme masa mediastinal con la relajación muscular rápidamente comprime la vía aérea y a veces son muy difíciles de intubar y a veces no está preparado el lugar para intubar al paciente a lo mejor lo sedan como se daba en cualquier paciente y no tienen todo preparado y un anestesiólogo listo para intubar yo no trataría de intubar un paciente solo para hacerle la tomografía en estos casos si realmente el paciente aguanta lo suficiente el decúbito a veces pueden no hacerle el contraste acá sería una excepción a lo que decía Mónica lo correcto es hacerle como van a ver después en la imagen el paciente que estoy contando tenía contraste pero a veces solo con un pasaje rápido por la tomografía es todo lo que uno puede obtener porque el paciente no tolera más y tengan muy presente tenga muy presente esto si realmente lo van a tener que intubar intúbenlo antes es decir no lo intuben de urgencia intúbenlo electivamente y sepan que una vez que lo intuban hay que dejarlo intubado hasta que empiece el tratamiento no intenten extubarlo o no recomienden al terapista o al anestesiólogo intubarlo solo para la tomografía y después lo extuban para ver cómo anda eso realmente rara vez funciona cuando uno intuba un paciente con una masa mediastinal como esta tiene que estar pensando que lo va a dejar intubado varios días hasta que comience el tratamiento y disminuya esta masa mediastinal por eso el hacer la tomografía en estos pacientes es realmente un tema importante y hay que tomarlo como tal hay que estar encima del paciente y tomar todas estas consideraciones en cuenta al momento de realizarla bueno y acá está miren esto en realidad la tomografía se la podían hacer uno o dos días después en el hospital no había turno etcétera tardaron un poquito ven que tiene contraste esta tomografía ven como creció la masa este tumor rápidamente crece este es un caso también de de oncopedia creo que fue la primera imagen de la semana que pusimos este fue un paciente mío cuando estaba en el Garrahan y ven esta enorme masa mediastinal que incluso deprime el corazón hacia abajo y acá nos seguimos planteando dilemas una cosa que se me ocurrió poner acá es que podrían decir que no tiene este paciente del punto de vista maligno la mayoría de las opciones qué tumor podrían decir con esta clínica estas imágenes este laboratorio cuál de las patologías que pueden dar cuadros similares a esta ustedes podrían decir que este paciente no tiene ahí pusieron Daniel López pone tumor germinal por los marcadores negativos Tania también pone tumor germinal no tiene un Hodgkin tampoco recuerden el Hodgkin a esta edad el Hodgkin es una frecuente causa de masa mediastinal Hodgkin a esta edad es poco frecuente ¿Hacieron el linfoma de Hodgkin recién también? claro que es la experta el linfoma de Hodgkin rara vez da síndrome de benacaba superior ilícito moral normalmente sí tienen un cuadro de una evolución larga sí tienen eritro elevada sí tienen historia de fiebre pero más claro que a esta edad si bien en Latinoamérica el Hodgkin a esta edad es más común que en otros países la mayoría de los casos son de celularidad mixta y no se presentan de esta forma entonces este paciente no tiene rara es muy poco probable que tuviera un linfoma de Hodgkin ¿Puede tener una LLA? ¿Una LLAT? ¿Qué les parece? ¿Alguien puso algo? Pusieron neuroblastoma no por la localización claro yo no puse el corte anterior pero no se ve está en una masa anterior así que está bien neuroblastoma no es pero LLA puede tener una LLAT tranquilamente ¿Sí? Pusieron ahora está LLA de inmunofenotipo T por la edad Sí pero tendría más leucocitosis Es verdad es raro que sea una LLA con semejante masa mediastinal y no tenga hiperleucocitosis o al menos blastos en el periférico les dije que tenía un hemograma normal sin embargo no lo podemos descartar es uno de los diagnósticos que todavía podemos pensar no es un tumor pulmonar no es un blastoma peoropulmonar el chico tiene una edad un poquito más grande que la que uno ve para los blastomas peoropulmonares pero esto es una masa mediastinal y no es un tumor germinal maligno como ustedes dicen la edad tampoco es compatible y los marcadores germinales los marcadores de tumor germinal no lo eran de hecho el primer paciente la imagen de la placa que mostré lo habían interpretado como un tumor germinal maligno porque tenía un alfafeto apenitas alta que después se comprobó que era un falso positivo y como dijeron bien dijeron no es un neuroblastoma porque suele involucrar el mediastino posterior el neuroblastoma y tampoco da un cuadro como este del isitumoral del compromiso de nacaba superior etcétera y que si podría tener si podría tener una LLA también si podría tener ya lo dijimos y un linfoma linfoblástico es el principal diagnóstico en este paciente aunque como dijo Mónica también está el linfoma de células grandes B de mediastino generalmente afecta al timo pero rara vez a esta edad generalmente son chicos grandes ojo que también puede suele tener síndrome de benacaba superior suele crecer rápidamente suele tener lisis suele tener LDH alta normalmente es más frecuente en niños más grandes y especialmente en niñas es uno de los pocos linfomas no Hodgkin que es más frecuente en mujeres pero bueno sí puede ser la imagen no es compatible suele ser más infiltrativo puede tener calcificaciones pero la biopsia es la única forma de poder estar 100% segura y la otra que puede ser es que puede ser un linfomate periférico es raro en esta edad es raro en nuestro medio en Latinoamérica no son tan frecuentes pero hemos tenido y no es tampoco tan común un crecimiento tan rápido suelen ser de crecimiento un poquito más lento y como les dije en chicos más grandes y no suele dar tan claramente síndrome de Nacaba Superior y acá viene la pregunta que este que salió del del chat anterior este podemos empezar el tratamiento ahora ustedes que harían ya con esto para ustedes está bien ya el chico estaba estable nosotros lo pudimos compensar el medio interno se estabilizó la ortopnea sigue más o menos igual un poquito mejor eventualmente con un mejor manejo de líquidos y con oxígeno el paciente está estable ¿qué hacen? ¿empiezan tratamiento empíricamente o intentan hacer alguna alguna estrategia diagnóstica? Te voy leyendo los comentarios Guille Ramina Corona pone hay que certificar el diagnóstico PAMO con citogenético y molecular otros comentarios biopsia biopsia de la masa más aspirado de médula ósea biopsia de médula ósea solo en caso de que comprometa la vida del paciente siempre y cuando se pueda tomar una biopsia dar un cambio del tumor otro comentario es no primero tomar una muestra para estudio y confirmar el diagnóstico y posteriormente iniciar ventana si el paciente está estable preferiría iniciar estudios de diagnóstico y estadiaje si el paciente está estable es preferible tomar biopsia se podría hacer una prueba terapéutica con corticoide pero tratar de evitar dosis plena para disminuir la masa y poder hacer la biopsia el paciente debería ir a biopsia mielograma biopsia de algún ganglio de fácil acceso si el paciente está estable se debe intentar el diagnóstico histológico perfecto todas son correctas pero hay distintos matices es cierto uno debería tener algún diagnóstico idealmente en este paciente indudablemente si el paciente está más estable y uno le puede hacer una médula es lo primero que uno hace porque a veces tiene puede ser como les dije una leucemia rara vez pero puede ser un linfoma linfoblástico que comprometa la médula que tenga compromiso medular y que no llegue al 25% y por eso se define como linfoma y uno ya tiene el diagnóstico con eso la médula a veces uno lo tiene que hacer en cresta anterior porque para el decúbito es más fácil la médula no se le niega a nadie deberíamos hacerle la médula la biopsia es una controversia yo diría que sí que trataríamos de hacerle la biopsia pero si tenemos tenemos que tener cama en terapia supongan que si este paciente llega el 23 de diciembre a la noche y es feriado hasta el 26 y no van a poder hacerle nada hasta el 28 porque no tienen cirujano porque no hay cama en terapia etcétera es uno de los pacientes que uno puede empezar un tratamiento empírico porque sabe que no tiene mucho tiempo este paciente estuvo bien pasaron dos días se puso mejor pero realmente no se estabilizó pero no da mucho tiempo estos pacientes hay que actuar si uno sabe que la biopsia la puede hacer mañana tiene cama en terapia porque si no hay cama en terapia este paciente termina el respirador seguro porque les dije una vez que se intuba este paciente sigue directo al respirador si no hay cama en terapia es un buen consejo si comenzar un tratamiento con esteroides este parásito reducir la masa y evitarle ese evento que puede ser fatal para el paciente si uno no tiene el recurso necesario siempre recordamos casos que eran tan sensibles al corticoide que con dos días o tres se quedó sin masa y no pudimos hacer el diagnóstico pero tuvimos pacientes no puede ser otra cosa que un linfoma linfoblástico si con tres cuatro días de corticoides responde tan bien que uno se queda sin masa que biopsiar y acá les cuento que dicen bueno le hacen la médula ósea esto acá les pregunto qué diagnósticos le podían hacer inicialmente uno es la biopsia quirúrgica del tumor otro es la biopsia tumoral por intervencionismo la punción de médula ósea que la tendríamos que haber puesto al principio se empieza con la punción de médula ósea y acá yo paro un minutito porque les cuento que tenía un pequeño derrame pleural y ahí fue donde se intentó siempre que hay efusiones uno tiene que tratar de punzar la efusión con el paciente despierto se pudo hacer una punción y Hugo nos va a comentar qué vino en esa punción cómo vino el inmunofenotipo bien voy a voy a hacer para compartir la pantalla aquí ¿se ve bien ahí? bien perfecto entonces como decía Guillermo tiene un pequeño derrame pleural se le practica una punción por accesibilidad era el punto más más fácil de acceder para ver si tiene un derrame pleural con infiltración queda el diagnóstico sellado entonces se hizo esa punción y como se ve aquí lo lo pasamos por un citómetro de flujo de 10 colores donde vemos que tiene una población CD7 positivo que serían T y NK y luego tiene otras células que son las células B que están en rojo y otras células que son propias de la cavidad o se ven frecuentemente en la cavidad como células cirosas y algunas incluso no no hematológicas como pueden ser las células inmunológicas del líquido entonces esto esto nos muestra que estas células T tienen una buena división en CD4 y CD8 ¿verdad? incluso lo podemos ver mejor aquí cuando hemos separado las células NK las células T y luego con las células T propiamente dichas hacemos la la separación de CD4 y CD8 y vemos que se mantiene incluso porcentualmente los porcentajes son están respetados esta esta población de células T tampoco tiene ni T ni CD1A en este caso era lo que le habíamos estudiado y entonces esto es una una población T que primero es madura y segundo no tiene indicios de clonalidad aquí vemos por ejemplo con el CD7 y el CD5 tiene una doble positividad clara tiene si bien hay una parte que tiene un poco más de CD99 no tiene la hiperexpresión que tienen habitualmente los tumores T lo mismo aquí y tanto con el 3 como con el 5 tenemos la misma prácticamente la misma expresión entonces aquí el informe sería que las células contenidas en la muestra presentan características de células linfocitarias T que no muestran alteraciones fenotípicas que las vinculen a un linfoma anofotin se acompañan de algunas células NK y células propias de la cavidad Perfecto gracias Hugo bueno y ahora ¿qué hacemos? Qué lástima ¿no? Habíamos hecho la punción pensábamos que teníamos el diagnóstico es importantísimo lo que dice Hugo porque ustedes se podrían pensar que teníamos diagnóstico vimos células T pero estas células T si uno sabe interpretar como sabe Hugo el inmunofenotipo eran células normales se distribuían igualmente entre CD4 y CD8 eran T de T negativas eso es súper importante y CD1A negativas así que no se vayan directo a decir bueno ya tengo diagnóstico realmente no fue así no pudimos tener diagnóstico con el líquido pleural entonces de vuelta estamos de vuelta con el paciente ¿cómo seguimos ahora? algunos ¿cuáles son las opciones? ¿lo empezaría en tratamiento ahora? dirían bueno ya está no lo pude hacer el diagnóstico va a ser un infoblástico el paciente sigue relativamente bien no está todavía intubado yo creo que las opciones no sé qué están poniendo en el chat por ahora nada perfecto las opciones siguen siendo las mismas empezar o no empezar tratamiento lo que sí no haría es hacer radioterapia si bien es un tumor radiosensible obviamente el paciente no va a aguantar el decúbito así que y realmente los corticoides son igualmente eficaces y si uno debiera empezar tratamiento empezaría con corticoides o y ciclofosfamida eventualmente siguientes pasos elegimos meduladores normal el derrame peural que se punza resultado del inmunofenotipo y este ah eso seguimos ahora a ver para que me confundí de sí hacemos decidimos que vamos a hacer biopsia sí decidimos que el paciente está relativamente bien hay cama en terapia se lo intuba porque siempre si eso como dijeron al principio si es posible hacer el diagnóstico eso es lo ideal se lo hace una biopsia mínimamente invasiva se toma una muestra y el inmunofenotipo nos lo va a mostrar Hugo en un momento bien entonces habíamos visto habíamos visto el informe del líquido y ahora se procede a hacer una biopsia con una aguja de trucoot en la propia tumoración una toracotomía mínima y aquí sí las cosas empiezan a aparecer más claras tenemos en primer lugar que las células obtenidas de allí tienen un 86% de células que marcan se marcan con CD7 que es un marcador TNK que tienen si ustedes lo miran aquí a la izquierda hay una gráfica que muestra que estas células tienen una gran variabilidad de tamaño pero hay células muy grandes y con el 45% se muestran también de distinta intensidad de marcación entonces vamos directamente a ver esas células que eran CD7 positivas qué tipo de marcación tienen y por ejemplo con el CD3 que es un CD3 de superficie que es un marcador que marca fundamentalmente los linfocitos T maduros los linfocitos T maduros serían como estos verdes que están aquí arriba pero estos no se marcan así tienen una débil tinción e inhomogénea además con lo cual estos directamente para quien tiene experiencia en en inmunos fenotipos estos ya directamente son linfoblastos T nos lo confirma el hecho de que además tienen un 99 muy fuerte como yo decía hoy hiperexpresado y una cierta expresión de T de T a esto le agregamos que bueno la coexpresión por ejemplo con con CD7 del 99 ustedes observan aquí debajo una pequeña porción que son los linfocitos T normales que no expresan 99 fuerte aquí tenemos el CD7 con el CD1A también pasa lo mismo los verdes quedan por debajo y entonces vamos confirmando el hecho de que se trata de un linfoma linfoblástico que era lo que sugería tanto la clínica como el comportamiento ¿verdad? entonces vamos por ejemplo a comparar lo que lo que pasa con los linfocitos T normales que a pesar de ser una una población que ya tiene cierta cierta atipía pero tiene cierta división entre CD4 y CD8 la conserva aún pero las células tumorales estas que tienen CD3 débil tienen una clara coexpresión CD4 CD8 que coincide o coincide muy claramente con el estadio madurativo que expresa CD1A y cuál es ese estadio madurativo de las células T el timocito cortical el timocito cortical tiene típicamente expresión de CD1A todas las demás características que hemos visto pero además tiene coexpresión CD4 y CD8 con lo cual hacemos el informe de las células obtenidas mediante expulsión con truco de tumoración mediastínica de estas células recuperadas de la biosia se destaca un franco predominio 86% de elementos linfocitarios del linaje T con marcado aumento de tamaño y un fenotipo inmaduro correspondiente a timocito cortical CD1A CD4 y CD8 coexpresados y esto entonces es un linfoma leucemia de precursor T como lo define la OMS y bueno eso sería el resultado de la biopsia excelente gracias gracias Hugo esto para mostrar digamos no sé me voy a pedir a ustedes que interpreten la citometría de flujo con la experiencia de Hugo pero es importante que vean que con la citometría de flujo rápidamente uno puede tener el diagnóstico cuánto tardamos Hugo en hacer el diagnóstico lo haces en el día en un par de horas ahí son horas porque además tenemos la ventaja de bueno tú conoces el hospital la biopsia llega rápidamente a donde estamos nosotros se procede a un estudio se procede a un estudio morfológico de las células pero además en paralelo prácticamente estamos procediendo a desgregar la muestra en este caso hacemos un desgregado de la muestra con bisturí y de ahí obtenemos células en suspensión que es lo que precisamos para la citometría y entonces en un par de horas tenemos esto resuelto exacto por eso eso es importantísimo lo que dice Hugo pasamos a la que viene y uno en realidad con esto ya uno está puede estadificar al paciente esto es lo mismo que mostró Mónica este paciente es estadio 3 sabemos que todos los pacientes que tienen compromiso mediastinal son al menos estadio 3 porque si tienen médula ósea o líquido cefalorraquidio son 4 el líquido cefalorraquidio este paciente es normal entonces la pregunta uno no debe esperar la biopsia con los resultados que mostró Hugo tenemos diagnóstico no es indispensable no es aconsejable en pacientes tan críticos esperar la biopsia y uno ya puede empezar el tratamiento no sé si queda si hay alguna pregunta Claudia no Guille no hay ni una pregunta por el momento perfecto gracias entonces perdón Guille ahora sí Natalie Soler pregunta ¿cómo procesa la citometría de flujo en una muestra de tumor sólido? ¿la muestra se toma en fresco? la muestra se toma en fresco como dijimos nosotros tenemos la ventaja de que de que llega muy muy rápidamente a nuestro laboratorio desde el blog donde se hace el procedimiento este pero de todas maneras hay hay métodos para conservarla si no fuera así el 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 medio ideal es simplemente un suero fisiológico y ahí se llega su llega en este caso la toma la toma con la con la aguja trúcut llega al laboratorio en suero fisiológico nosotros lo lo pasamos a una nosotros utilizamos una caja de Petri esas de vidrio que las que son para bacteriología y así lo digeríamos con el con el con el bisturí y entonces vamos obteniendo en el propio suero fisiológico que está allí una suspensión de células que va quedando cada vez más turbio ese líquido luego lo filtramos con una una malla que permite pasar células únicas y no y no conglomerados para no tapar el citómetro y luego entonces luego de obtenido ese esa suspensión única de células procedemos al marcado como como otras muestras de citometría obviamente porque vi que hay una pregunta así estas estas esta muestra para nosotros que viene destinada a nosotros no debe recibir fijado con formalina ni con otros fijadores que hay que se usan para anatomía patológica la nuestra debe ir directamente al suero fisiológico exacto eso es muy importante tengan muy en cuenta esto no estén encima de la muestra estén encima del paciente asegúrense imagínense este paciente grave que después se haga la biopsia la fijan y tenemos que esperar 7 días para el diagnóstico o lo que 7 días con suerte si uno se pierde de hacerlo por citometría de flujo así que hagan y esto depende de nosotros si no lo hacemos nosotros como oncólogos el cirujano puede que se acuerde y puede que lo haga bien depende un poco de cada centro y de cada cirujano pero esta es nuestra responsabilidad somos nosotros los hematóncólogos que tenemos somos responsables de que la muestra le llegue en condiciones al citometrista así que no lo dejen pasar esto es súper importante el comentario de Hugo y además Guillermo en el caso de querer hacer incluso de obtener una buena suspensión celular y querer hacer estudios moleculares por ejemplo se pueden efectuar así siempre y cuando no se haya fijado entonces esa muestra también sirve para para ese procesamiento exacto exacto perfecto gracias te leo otra pregunta Guille si en caso de que diéramos corticoide y por el estado clínico del paciente sin tomar muestra previa la masa se reduce y no tengo de donde biopsiar cómo tendría que enfocar el diagnóstico y la terapéutica de este paciente en ese caso nos ha pasado rara vez pero ocurre uno cuando pone el corticoide tiene que estar con la idea de que a las 48 72 horas a más tardar lo tiene que biopsiar es muy raro que en 48 horas se quede sin masa sí que se reduzca obviamente y sí que el paciente tolere mejor la biopsia pero no podemos biopsiarlo a los 5 días a los 7 días porque ahí sí corremos riesgo de que no tengamos tumor que biopsiar es raro que nos ocurran las 48 horas por eso cuando uno decide que pone el corticoide lo decide con el cirujano al lado y con el cirujano sabiendo que en 48 horas lo va a tener que biopsiar en 24 o 48 a veces el paciente mejora rápidamente y se puede biopsiar al día siguiente estos son pacientes que se ven día a día en un equipo multidisciplinario con el cirujano con el oncólogo con el terapista con el anestesiólogo se evalúa el riesgo se ve cómo está el paciente y cuando el paciente está en condiciones se biopsia ahora si no lo podemos biopsiar o si tuvimos esta eventualidad de que la respuesta fue tan espectacular que se quedó sin masa o que la biopsia cayó justo en un lugar donde no pudo obtener material o que no entró la muestra para inmunofenotipo y no tenemos resultado hay que tratarlo como linfobanifo no hay otra enfermedad no hay otra enfermedad que responda así en un cuadro clínico como este pero obviamente es un escenario que no querríamos tener a todos nos ha pasado en algún caso nos ha pasado casos estos como les digo que caen en navidad que después tampoco había cama en terapia así que creo que es una eventualidad pero no nos tendría que pasar otro detalle Guillermo perdón otro detalle es que la la corticoterapia suele modificar la expresión de algunos antígenos en la superficie celular y entonces no es deseable por eso tampoco pero en casos como este tan claro no íbamos a tener problemas pero a veces cuando la infiltración es menor es es importante tener eso en cuenta exacto exacto sí sí es verdad que las muestras de los tumores tratados no son tan a veces no son tan claras en la interpretación no es verdad por eso la biopsia uno empieza tratamiento empírico cuando no tiene otra opción si uno puede es mejor con todos los recaudos hacer la biopsia y documentar porque es la única oportunidad que vamos a tener de hacer el diagnóstico y es clave para hacer el diagnóstico porque aparte después vienen algunas cosas que les voy a comentar bueno Guille perdón justo en una pregunta relacionada a lo que comentaron recién Isaura pregunta si él o comenta el uso de corticoides puede influir en el resultado del inmuno ¿qué marcadores son los más frecuentemente sensibles o alterados? bueno en este caso nos podríamos haber quedado con una expresión aún menor de TDT clásicamente se conoce que los pacientes TDT positivos son corticos sensibles y entonces al revés también o sea los corticoides suelen reducir un poco la expresión de TDT en los marcadores T yo diría que no no hay mucho otra cosa que que se se afectaría más allá que pueda haber una reducción del CD99 en este caso también pero diría que ningún otro perfecto gracias gracias Hugo de nuevo creo que te dejamos en libertad en el feriado te agradezco nuevamente nuevamente el tiempo y la disposición de compartir todo lo que lo que sabes bueno muchas gracias no gracias por invitarme no gracias gracias a ti bueno estos pacientes se tratan como una leucemia el mismo tratamiento que ustedes hagan en su centro para la leucemia es el que tienen que hacer para un paciente con un linfoma linfoblástico así que tiene que tener profilaxis del sistema nervioso central tiene que tener una reinducción y tiene que tener mantenimiento este es un esquema estándar ahí en rojo está la radioterapia porque van a ver que hay mucha contradicción mucha controversia con respecto al uso de la radioterapia y los raros casos de estadios 1 y 2 pueden tratarse sin reinducción pero ojo con mantenimiento controversia sobre el tratamiento se randomizó la dexametasona contra la prednisona en la inducción hubo un estudio europeo que randomizó uno contra el otro que tuvo que cerrarse por frecuencia de toxicidad en el grupo de dexametasona así que realmente a pesar de que probablemente disminuya las recaídas y especialmente en nuestro medio que la toxicidad siempre pesa más nosotros tenemos que tener presente que la prednisona en este caso sería aconsejable sobre la dexa hay dudas también con respecto a la dosis de metotrexato la mayoría de los grupos utilizan infusiones de 24 horas dosis que están alrededor de 5 gramos por metro cuadrado el tema de la profilaxis del sistema nervioso central es muy controvertida porque hubo un estudio que fue el BFM 90 que tuvo realmente unos resultados excelentes que ni siquiera el mismo grupo BFM pudo reproducir entonces le habían sacado la radioterapia craneana y habían tenido muy buenos resultados después el siguiente estudio ya sin radioterapia craneana demostró que tenían un poquito más de recaídas el siguiente estudio que fue el EuroLV02 aumentaron la dosis de intratecales y realmente no han logrado reproducir los resultados del BFM es decir si ustedes van a utilizar 5 gramos van a tener que hacer una dosis de intratecales reforzada y ahí tal vez podrían evitar la radioterapia si no tienen 5 gramos yo les aconsejo que sigan utilizando radioterapia craneana no lo van a encontrar en los libros esto es un poco la experiencia que tuvimos en Latinoamérica esperemos ver cómo lo corroboramos en el estudio que les comenté que estamos haciendo el tratamiento también se randomizó en ese estudio 18 versus 24 veces y 24 meses es el estándar porque les digo el estudio se cerró y no pudo evaluarse esta pregunta factores pronósticos muchos hablan muchos postulan que el compromiso del sistema nervioso central inicial es un factor pronóstico hay pocos factores pronósticos claros en el linfoma linfoblástico más allá del estadio tal vez el sistema nervioso central inicial pero como mencionaba Hugo estos pacientes idealmente deben si ustedes tienen a su alcance hacer un estudio de secuenciación poder evaluarse las mutaciones en el notch y en el FBXW7 que se detectan alrededor del 50% de los casos en países desarrollados y si lo tienen tienen mejor pronóstico los pacientes con mutaciones en el notch tienen mejor pronóstico en cambio pocos pacientes creo que son menor del 10% tienen un LOH en el 6Q y esto es de peor pronóstico pero esto realmente hay pocos grupos en este momento que lo están mirando es difícil de hacer en nuestro medio este estudio lo mismo con las mutaciones del pitén también son poco frecuentes se detectan en el 15% de los casos a veces son en espejo con el notch si tiene notch no tiene pitén y entonces muchas veces son como les digo como si fuera en espejo y tienen peor pronóstico y como dijo Mónica la enfermedad mínimamente diseminada es uno de los factores pronósticos más importantes y eso si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo como probablemente tengan para la leucemia los pacientes con MDD tienen mayor riesgo de recaída que los que no la tienen puede haber linfomas linfoblásticos ya olvidémonos del caso hay linfomas linfoblásticos de fenotipo de precursor B tienen una clínica diferente tienen una enfermedad localizada generalmente extranodal en piel o en el hueso y acá es muy importante que ustedes sean sagaces clínicamente porque no es infrecuente que se los confunda con un linfoma B maduro y es crítica esta distinción porque si ustedes yo les dije esto se tratan como leucemia si ustedes confunden un linfoma linfoblástico con un linfoma precursor B mejor dicho un linfoma linfoblástico de precursor B con un linfoma B maduro y lo tratan con el esquema de linfoma B maduro ese paciente va a recaer casi seguramente y esta enfermedad es curable con el tratamiento de leucemia entonces siempre tienen que mirar la inmunoestoquímica no se basen en lo que le dice el patólogo cuando le dice tiene cielo estrellado porque puede tener cielo estrellado y ser un linfoma linfoblástico miren la TDT si tienen citogenéticos mírenlo también estos pacientes tienen TDT positiva y no tienen TDT positiva los linfomas B maduros como les dijo Mónica esta es la presentación en piel este es un caso de Honduras de Eligia Fuc esta es la oncopedia a veces se ven chicos chiquitos se tratan igual que los linfomas linfoblásticos T tal vez no necesiten 5 gramos tal vez necesitan un poquito menos con 2 gramos puede ser que anden bien si no tienen pero tienen una tasa de curación similar a los linfomas B y a las leucemias no hay factores pronósticos en los linfomas pre B lo que si se sabe es que a diferencia de las leucemias no tienen este fenotipo filaic por ejemplo si pueden tener un fenotipo ambiguo y parece que aún con fenotipo ambiguo el pronóstico no se afecta a diferencia de la leucemia los tratamientos que pasa como decía Mónica con las recaídas acá también mejor no recaer si las recaídas tienen muy mal pronóstico la quimioterapia de segunda línea se prueba normalmente a veces se prueban nuevas drogas como la nelarabina en estos pacientes si se logra alguna respuesta aunque no logre la remisión completa hay que ir rápidamente a trasplante si llega a haber trasplante alogénico es preferible al autólogo y siempre se suele usar como las leucemias la irradiación corporal total como parte del régimen condicionante y aquí esto también cuenta para las recaídas extramedulares también bueno linfoma linfolástico terminamos estamos ya sobre la hora no sé si queda alguna pregunta si ya hay algunas preguntas no tengo que dar 10 minutos más porque me quedan 10 minutos para linfoma perfecto te voy leyendo alguna vos me decís si cortamos y seguís la presentación perfecto impacta el inmunofenotipo del linfoma linfoblástico T al momento de elegir el tratamiento tenemos un caso ahora que es difícil entre un T3 cortical y un T4 maduro que marca CD1 y CD3 ahí es importante ver si no es un linfoma T periférico ¿verdad? ahí hay que yo no profundice mucho pero yo le dije empecemos igual se tratan igual pero en esos casos la biopsia es distinta uno la histología es distinta si es un linfoma linfoblástico o si es un linfoma T periférico que suele ser de células grandes entonces si es un linfoma linfoblástico no importa el el tipo de marcación que presenta del estadio de la célula T pero hay que hacer una correlación histológica y inmunohistoquímica no es no es tan claro y la diferencia es que el pronóstico es distinto generalmente los linfomastes periféricos tienen peores resultados se ven en chicos más grandes así que hay que en esos casos hay que mirar muy bien la histología bien otra pregunta de Romina es si para la profilaxia en el sistema nervioso central se usa PL con triple intratecal no se sabe exactamente si triple intratecal es mejor que metotrexato solo no se puede como las leucemias se puede usar metotrexato solo también bien y la última pregunta que tenemos por el momento de Javier pregunta ¿cuánto tiempo se espera entre la administración de dexametasona más ciclofofamida para iniciar el tratamiento LLA-like y eso varía según la evolución del paciente cuando uno decide darle ciclofofamida es porque el paciente se descompensó no estaba en buenas condiciones a este paciente hay que mirarlos día a día si vemos que le dimos la ciclofofamida y el paciente estos responden rápido son pacientes que son muy quimiosensibles y sensibles a los corticoides tal vez una sola dosis es suficiente uno hace termina con la preface de los 7 días de corticoides y después empieza el tratamiento para LLA es raro que los pacientes reciban más tratamiento si reciben más tratamiento con ciclofofamida uno tiene que pensar que no es un linfoma linfoblástico y que sea un linfoma periférico o un anaplásico como vamos a ver como vamos a ver después o un célula grande las veces que me pasó que no respondían tan bien era otra cosa rara vez el linfoma linfoblástico te pide más ciclofofamida excelente y acá se agregó otra pregunta de Natalie recomendación no perdón la dosis de asparaginasa en la inducción del linfoma linfoblástico que recomendaría es de 10.000 o de 5.000 como la inducción del BPM es igual al tratamiento que estén usando para la leucemia linfoblástica el protocolo que ustedes usen es el mismo no usen un protocolo diferente para los linfomas linfoblásticos usen lo mismo que usan para una leucemia bien Eddy pregunta recomendación o experiencia de radioterapia en linfoma linfoblástico B primario de hueso que no entra en remisión tras la inducción con los protocolos LLA-like esos pacientes son muy difíciles de tratar primero es muy difícil saber si no entro en remisión porque ¿cómo evaluas la remisión en ese paciente? porque si tiene una enfermedad localizada tarda mucho en normalizarse la imagen en los linfomas óseos es imposible pensar que logre la remisión completa por imágenes al día 33 realmente es realmente muy difícil porque no ocurre esos pacientes tienen todavía como cualquier tumor óseo sigue teniendo alteraciones en el centellograma normalmente hay que hacer un PET que el PET no se haya negativizado tampoco significa que el paciente tenga una enfermedad refractaria así que es difícil tomar esa decisión lo que uno suele recomendar en esos casos es yo diría que al final de la inducción es decir al final de la fase 2 del protocolo 1 si uno tiene dudas con respecto a la actividad de la enfermedad debería reviopsiarlo y si tiene todavía enfermedad activa es un paciente que uno debe considerarlo seguramente la radioterapia sola no vaya a ser suficiente sino que uno debería tratarlo como una enfermedad refractaria y considerar un tratamiento un poco más intenso también de quimioterapia no es algo que suele ocurrir frecuentemente lo más difícil es saber que está en remisión completa o no porque realmente esos pacientes son difíciles de estudiar y uno cree que está respondiendo peor de lo que realmente está Edi comenta sobre este caso en particular que el paciente fue biopsiado en la segunda cirugía de reducción de fractura seguramente por eso sabía que no estaba en remisión claro en esos casos si no está en remisión yo recomendaría que el paciente tiene que hacer no radioterapia sino un esquema de recaída de leucemia infolástica e incluso según los resultados de ese tratamiento uno debería valorar incluso el trasplante porque tiene una enfermedad que es refractario y los linfomas linfoblásticos precursor B que no responden a la quimio los refractarios y los recaídos tienen muy mal pronóstico realmente no es muy difícil es muy difícil tratar Amanda pregunta ¿qué experiencia tienen con el uso de ciclofofamida y ECMO con respecto a la dosis de quimioterapia? ¿Y ECMO? no sé no sé esa pregunta si hay alguna alteración de la ciclofofamida durante el ECMO la verdad que no lo sé podríamos preguntarle a algún farmacéutico no lo sé no hay más preguntas por ahora Guilla bueno gracias y otra cosa volviendo al caso anterior también se desconoce qué pasa con los nuevos tratamientos para LLA en estos casos no se sabe si urbinatumumab por ejemplo son C de 19 positivos son C de 20 positivos no se conoce mucho cómo tratar esto uno homologa lo que uno haría con las leucemias pero realmente no es exactamente igual yo no mencioné mucho sobre la biología hay una controversia de si el linfoma linfoblástico y la leucemia linfoblástica aguda son la misma entidad molecularmente pero no hay ciertas diferencias pero los tratamientos por ahora se conocen menos en los linfomas linfoblásticos que en la leucemia pero uno estaría autorizado a probar los mismos tratamientos que uno utiliza es una entidad biológica que se caracterizó cuando yo estaba en el momento que están ustedes en la carrera me acuerdo me acuerdo me acuerdo que en mi época se llamaba los linfomas K1 positivos y en ese momento se identificó el rearreglo NPM-ALC me acuerdo que en esa época todavía el COG o lo que era el CCG de esa época no consideraba como una entidad propia y los trataba como células grandes lo mismo el BFM y después se vio que era una entidad biológicamente definida con una traslocación característica un rearreglo característico se vio que tenían fenotipo T la histología anaplásica como mostromónica y tienen marcadores específicos como el CD30 y el ALC tienen una clínica diferente que motivó incluso esta alteración en la clasificación motivada fundamentalmente por Angelo Rosolen que era un estudioso de los linfomas anaplásicos porque tiene más frecuencia de sitios extranodales como la piel la mama el hueso y tiene muy rara vez compromiso del sistema nervioso central y de médula ósea y tiene una evolución clínica más indolente más insidiosa una evolución un poquito más lenta pero no siempre hay veces que tiene una evolución clínica como el linfoma de alto grado como es que realmente son la biología como les digo es un buen patólogo hace el diagnóstico con un inmunofenotipo como el que ven abajo característico en el panel de la izquierda ven la expresión de CD30 bien marcado en el citoplasma de estas células grandes esta es la expresión del ALK que la ven citoplasmática y nuclear CD30 es de membrana y claramente a veces es claro el diagnóstico por la clínica la histología hay raros casos excepcionales negativos de ALK y hay veces que el rearreglo no es con el NPM sino con otros en el 20% de los casos y puede que la marcación no especialmente el diagnóstico molecular no les salga suelen expresar el antígeno epitelial de membrana y como les digo tienen estas alteraciones cutáneas este paciente no es un linfoma de células grandes anaplásicos tiene una biopsia que es compatible pero clínicamente es una papulosis linfomatoidea que algunos de estos casos se transforman luego en linfoma de células grandes anaplásicos pero tengan presente que la biopsia puede ser indistinguible hasta que ustedes no le hacen la biología molecular y tengan en cuenta la clínica aquí ven aquí ven lo que el tratamiento como yo les dije el tratamiento viene de cuando no se los consideraba como una entidad propia entonces se le daban los bloques decía que era paciente con células grandes los células grandes B le daban los bloques BFM le dio los bloques y los resultados eran buenos a pesar de que era una neoplasia T entonces el primer estudio randomizado que se hizo ya para esta enfermedad estudió 3 gramos de metotrexato en 3 horas contra 1 gramo en 24 horas demostró que 3 gramos en 3 horas es mejor que 1 gramo en 24 horas es menos tóxico y igualmente o levemente más eficaz había casos anecdóticos yo nunca vi debo reconocer todos los casos que intenté darle bimblastina como estaba reportado nunca vi nada de respuesta pero había reportes de pacientes que entraban en remisión completa con bimblastina y este estudio randomizó bimblastina en el mantenimiento y no demostró diferencia entre el uso de bimblastina y no uso en el contexto de un protocolo basado en estrategia de FN no es necesario en tratecales cuando se usan 3 gramos por metro cuadrado en Centroamérica hay más experiencia con el esquema APO los resultados son bastante similares el esquema APO es más parecido al tratamiento de una leucemia linfoblástica y tiene una eficacia similar al largo plazo muchas veces en los linfomas en los tratados con el APO puede haber más recaídas más tardías y en los linfomas en los que se tratan con los esquemas de FN hay terapias dirigidas como el ventuximab vedotin que es un anticuerpo monoclonal con una toxina contra el CD30 el crisotinib o otras drogas anti-ALC pero todavía están en fase experimental porque los resultados son buenos entonces todavía no están los resultados del agregado de estas drogas en primera línea en pacientes de alto riesgo ¿quiénes son los pacientes de alto riesgo? los que tienen enfermedad mínimamente diseminada también en una serie italiana aquellos pacientes que tienen anticuerpos anti-ALC también tienen una enfermedad más de mayor riesgo que los que no lo tienen pero eso no está a disposición de la mayoría de los laboratorios hay estudios que un estudio multicéntrico que encontró que los pacientes con lesiones mediastinales óseas o cutáneas tienen mayor riesgo de recaída que los que tienen una enfermedad más puramente ganglional los pacientes que recaen tienen una segunda chance acá es un poquito más alta la chance de sobrevida que en los pacientes con los linfomas de Burkitt y los linfoblásticos que les mostramos anteriormente suelen lograr buena respuesta después de la sinioterapia de segunda línea ahí sí es el momento actual de usar terapias dirigidas si no las tiene disponibles pero es ideal consolidarlos con trasplante de vuelta favoreciendo el halogénico pero si no tienen acceso halogénico aún el autólogo puede ser indicado en este subgrupo de pacientes el grupo BFM hablaba de que los que expresaban CD3 como contaba Hugo para los linfoblásticos necesitarían con más se beneficiarían más del trasplante halogénico que los demás y esta es la última diapositiva creo que bueno nos pasamos un ratito diez minutos les quería agradecer de vuelta por la invitación Claudia y a ustedes todavía por mantenerse despiertos de estas dos horas intensas de linfomas y bueno si quieren todavía tenemos algún tiempito más para preguntas yo no tengo problema muchas gracias Guille gracias a vos por prestarnos estas dos horas de tu tiempo para compartir todo el conocimiento sobre linfoma la verdad que estuvo súper participativo así que los felicito a todos los que preguntaron los que opinaron muy buenas preguntas muy buenas preguntas seguramente después se van animando a prender más los micrófonos tienen alguna pregunta más chicos que le quieran hacer al doctor chantada hoy nos queda todavía la clase del miércoles que viene sobre linfomas no Hodgkin y que tendrá una parte práctica también con los casos que presentará el grupo de república dominicana bueno en el chat agradece las las ponencias de hoy bueno gracias a todos todas y nada bueno nos vemos el miércoles que viene parece que no hay más preguntas sí nos vemos el miércoles que viene muchas gracias Guille gracias a todos les deseamos buenas semanas ahí Javier pregunta dónde se escribe para ver los casos de los viernes mandame un mail mandame un mail ahí te pongo y te escribimos nosotros hay que escribir sin careful kids pero te tengo que invitar hola buenas tardes yo tenía una última pregunta no sé si ya alcancemos sí claro que sí quería preguntar cuál sería el tiempo esperado para ver como una remisión por imágenes de un linfoma linfoblástico por ejemplo que tenga compromiso abdominal ¿se esperaría hasta la consolidación o cuándo recomendarían hacer como como el abordaje es raro un linfoma linfoblástico con compromiso abdominal la verdad que no tengo muchos vistos la gran mayoría son mediastinales si no son mediastinales son ganglionares primero controlar seguro que es un linfoma linfoblástico la evaluación de la respuesta es igual que en las LLA lo que sí no se sabe en los linfomas linfoblásticos es si la respuesta un poco más demorada en la enfermedad mínima me refiero tiene también el mismo factor pronóstico que en la leucemia en una época a esos pacientes se los irradiaba especialmente el mediastino pero después se comprobó que tampoco la irradiación tenía ningún valor en esos pacientes así que se toman los mismos parámetros que en la LLA y lo que se recomienda que el paciente que no logra la remisión completa luego del día 33 es un paciente que hay que intensificar tratamiento y considerar eventualmente trasplante en primera línea pero insisto si tiene enfermedad abdominal y no responde bien mira atrás y que no sea un burk o un linfoma de maduro porque es mucho más frecuente si muchas gracias es que tuvimos un caso de una nena que tiene un linfoma linfoblástico pues extenso incluyendo pues compromiso abdominal renal que pues no tuvo una muy buena respuesta con la primera parte de la inducción de un esquema LLA-like entonces pues nos quedó la duda porque pues no hay muchos casos reportados y no sabemos si debemos esperar más tiempo o no el diagnóstico está confirmado por nuestros patólogos y todo no el compromiso renal puede verse en cualquiera de los linfomas en los T o en los B pero es más frecuente en los B también así que la marcación que era de precursor B o era T en este caso de B me parece que era de B ya confirmo hay que mirar muy 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 bien que no sea un B maduro que a lo mejor por eso es que no no logra la remisión completa hay que chequear bien que no el TDT y extenuar todos los resultados todo lo posible para estar seguro de que realmente sea un linfoma linfoblástico porque puede ser igual pero lo suele ser los linfomas renales suelen ser linfomas B maduros en general también vimos ojo vimos pero por las dudas al no responder siempre uno tiene que mirar que el tratamiento sea el adecuado vale pues acabo de confirmar y era T este es un caso interesante si quieren presentar en la discusión de los viernes si quieren este mismo viernes lo podemos presentar en el grupo y discutir y ver cómo en realidad se vio la respuesta cómo se evalúa la respuesta si es por PET si es por imágenes si es que se hizo una nueva biopsia en qué momento del tratamiento creo que son no hay una sola receta para para estos pacientes en vale pues yo quedo atenta hacia el caso para mandarlo también a presentarlo muchísimas gracias el viernes para discusión claro que sí muchas gracias Nathalie ahí el doctor Chantada puso en el chat su mail para que le puedas escribir así como explicó recién los invita para poder participar en la discusión de los viernes otro dato importante que les pusimos en el chat hoy pero se los recuerdo que en la plataforma en el apartado de Fellows en SLAOP está toda la bibliografía seminarios de Cure for Kids y varios papers que Guillermo y Mónica compartieron con ustedes les recomendamos su lectura y bueno y ver los seminarios que seguramente eso va a enriquecer mucho las clases y para la discusión de casos de la semana que viene también va a estar muy interesante bueno muy bien parece que no hay más preguntas así que bueno muchas gracias Guille gracias a todos y y y